Con el objetivo de mejorar la investigación, el Ministerio Público ha iniciado el funcionamiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, misma que esperan de resultados favorables a corto plazo. Que nos va a servir como ente dependiente o al interno del Ministerio Público para la investigación de los delitos de una forma más eficiente y con la mayor rapidez posible, de manera tal que vamos a contar ahí en este ente con personal de carácter técnico especializado con el propósito de combatir la impunidad e identificar a las personas que cometen delitos, fundamentalmente aquellos que están enlistados en la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal. Esta nueva agencia del Ministerio Público contará con personal calificado, mismo que será seleccionado con pruebas de confianza para así garantizar la calidad de investigadores con el que contará. La verdad que para el Ministerio Público el 100% de casos son sumamente importantes, si nosotros deseáramos ponerle toda la atención al 100% de los mismos. Desgraciadamente algunas veces por distintas circunstancias, falta de fiscales, falta de investigadores, falta de otros instrumentos logísticos, no podemos actuar con la brevedad que el caso amerita, pero estamos trabajando en un mecanismo que nos permita, mediante la Agencia Técnica de Investigación Criminal, acelerar la investigación para obtener resultados concretos. Pensamos arrancar con alrededor de unos 120 agentes que en inicio, en la primera etapa, los vamos a diseminar en las dos ciudades principales, que son Tegucigalpa y San Pedro Sula. Aunque el Ministerio Público no cuenta con los recursos suficientes para brindar todo el equipo de investigación necesario que esta requiere, ya se conoce de apoyos de países cooperantes que estarán dando a esta nueva entidad para que los casos que en el Ministerio Público se ventilan sean esclarecidos lo antes posible. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz.